Hoy es el último día de la abuela en Corea, ¿eh abuela? ¿Cómo te sientes? Bueno, por una parte muy triste y con otra ganar de ir a casa. ¿Están haciendo galletitas a Késimun? Y con la tele a tope como siempre, pero bueno. ¿No es siempre? Bueno, pues hoy ya hemos hecho erizos, perritos, árbol de Navidad, un reno, un coche. Esto aunque no lo parezca es una ardilla. Este es grande animación. ¿Has hecho tú el reno? ¡Gracias! ¿Cómo se llama? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Hola, ya estamos a jueves, la verdad es que no he grabado nada esta semana, muy poquito, porque mis padres se fueron el lunes muy temprano, creo que sí, bueno, nos tuvimos que levantar a las 5 de la mañana y el avión sale a las 9 y media, y como de mi casa al aeropuerto hay casi dos horas, entonces tuvimos que irnos bastante temprano, y luego el lunes ya estaba un poco zombi, el martes también estaba zombi, y ayer ya como que me recuperé, y digo, ya grabo. Y nada, no hemos hecho mucho, la verdad, pero me siento para hablar un momento. Bueno, como he dicho, mis padres se fueron el lunes, y el domingo celebramos el cumpleaños de mi padre, que era la primera vez que lo podía celebrar con mis hijos, la verdad. Y además también era la primera vez que celebraban el cumpleaños de mi hijo, juntos también, con mi madre y mi padre, porque el de mi hija sí que lo han celebrado en Mallorca, porque cae en verano, pero el de mi hijo no. Entonces ha sido un viaje muy bonito, que hemos podido celebrar cumpleaños juntos, el mío también. Y ha sido bonito la verdad, ojalá que un día podamos celebrar todos los cumpleaños. Pero seamos realistas, cuando se vive lejos estas cosas son difíciles, porque claro, no son 3 horas de vuelo, o 4, son unas 17 en total, en total unas 17 horas. Entonces es complicado. Pero bueno, mejor que antes, antes eran muchísimas más horas, y muchas más horas de espera, y más escalas y tal, y ahora pues con dos basta. Y bueno, como habéis visto, no grabé la despedida en sí, porque era más personal y no iba a estar ahí con la cámara grabando. Pero bueno, grabé un poco el cumpleaños, y mis padres me habían grabado un poco en el aeropuerto dentro, pero cuando lo he pasado de mi móvil al ordenador no quedaba bien, entonces no lo he puesto. La calidad era muy borrosa, entonces no lo he puesto, pero bueno. Y esta semana ya solo queda cosechar las judías, que si puedo lo voy a enseñar también. Y una vez terminadas las judías, ya está, ya no hay más trabajo hasta abril, mayo. Tiene el trabajo de separarlas, de dárselas al comprador y todo eso, pero de cosechar, y ya está, es lo último, y quieras o no, pues se agradece, porque son unos meses muy cansados. Y nada, voy a pensar qué hacer para cenar, y esperar a que vengan los pequeños. Ah, y además, os explico así rapidito, hoy es el día del examen de ingreso de la universidad en Corea, que es un día súper importante en Corea, pero súper importante, que, bueno, los aviones no pueden despegar en esa hora, y el transporte igual, en algunas zonas no pueden ir coches, pues para no crear atasco. Y bueno, ha habido escenas siempre, y solo que ahora, cuando esta noche las enseñarán, policías llevando a alumnos que se tienen que ir a examinar, que por X razón llegan tarde, y gente de la calle también ayudando. Pero bueno, porque claro, es que en Corea, pues depende de qué universidad vayas, es súper importante para luego encontrar trabajo, pero bueno, esto también está cambiando, cada vez es menos importante, la verdad. Pero bueno, aún le sigue gustando ir a una gran universidad, o ir a Seguro. Y nada, pues por eso el reporte de hoy. Y bueno, supongo que ya habéis estado muy cansada, la verdad. Pero bueno, es que o hacía un blog casero, o no sabía qué grabar esta semana, porque creo que una o dos semanas voy a estar bastante ocupada, y no sé si voy a poder salir fuera y grabar bastantes cosas. Pero bueno, yo siempre que puedo grabo. Gracias por ver el video. Hoy hemos venido a esta cafetería que han abierto hace poco y que además está cerca de casa. Y me gusta cómo han decorado el techo y las paredes así, rositas. Y también tiene una terraza que está así, mira cómo veis qué bonita. Lo que bueno, hoy para disfrutar como que no, porque hay bastante contaminación. ¿Veis eso todo gris? Pues eso es contaminación. Y nada, mira, también tiene hamacas, y esto todo son lucecitas, y nada, está bastante bien la verdad, que un día que no haga tanto frío y no haya tanta contaminación, este sitio está genial para descansar. Y bueno, mira, esto es la parte de fuera, y en esta cafetería puedes venir con perros. Entonces, mientras tú te tomas algo, pues los perros están ahí jugando, no se escapan, y bueno, tiene la parte de los perros grandes y los perros pequeños. Y si veis este camino de aquí, si me seguís en Instagram y tal, habréis visto que siempre tengo fotos aquí paseando o con los cerezos en flor y todo. Aquí también puedes comer, puedes hacer barbacoas. Y bueno, aquí para hacer fuego por las noches. Y la verdad que está muy bien, tendría que venir un día de noches. Pero ahora no, que ahora hace mucho frío ya. Muy lindo. ¡Hola! Y estos tres perritos son del dueño. Los tiene aquí durante el día, y a veces yo lo veo que juega con ellos, los entrena y tal. Supongo que ahora debe estar ocupado y los tiene aquí. Y esta parte es para los perros pequeños, la parte izquierda, y la parte derecha es para los perros ya grandes. Y nada, ahora ya para casa, que tengo cosas que hacer y a descansar un poquito. Ahora estamos donde las judías, donde tienen las judías, y ya es lo último que les queda. Ya suele quedar cosechar las judías. Creo que ya lo dije en algún vídeo, que parecen plantas muertas, pero no, no lo son. Hasta que no estén así, no se pueden cosechar. La verdad que las judías no son tan bonitas como el arroz, cuando están listas para cosechar. Cuando están verdes sí, pero así no. Esta planta cuando se seca, se queda así. No sé qué es. Lo que hacen es, ahora ponen esto para luego colgar la bolsa, y poner las judías ahí dentro, y así ya las lleva aquí, directamente. Bien, gracias. Aporto. No, 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 no. No, 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 no. Que no era una judía. Así que lo están intentando arreglar y supongo que en 5 o 10 minutos ya está listo y siguen. Y bueno, yo ya me despido aquí porque ya tengo que ir a buscar al pequeño guardería. Y nos vemos el próximo domingo. Gracias por ver mis vídeos, de verdad que lo aprecio mucho. Y yo siempre os intento enseñar cositas de... Dice hola. Siempre os intento enseñar cositas interesantes. Espero que os guste. Y bueno, cuando no pude ir a ningún sitio, pues siempre es un blog casero. También espero que os guste. Así que nada, hasta el domingo. Y un segundito, aquí sale... Era una piedra. Con este feeling, I can't leave. I'm working and I'm... CC por Antarctica Films Argentina